Porque todo tiene una historia que contar, hablemos de Nosferatu. Nosferatu es una película muda de terror expresionista alemana que se filmó en 1922. Nosferatu fue la primer película de vampiros y está basada en la novela Drácula de Bram Stoker de 1897. Esta fue una adaptación no oficial, así que los realizadores modificaron ciertos detalles. Por ejemplo, el nombre del Conde Drácula no es Conde Drácula, sino Conde Orlok. Además que lo hicieron menos refinado o elegante. En esta película se muestran algunas diferencias con respecto a la novela y a la cultura popular de los vampiros. Por ejemplo, el hecho de que un valpiro pueda morir con la luz solar. Aún con detalles alterados, la viuda de Stoker demandó al estudio por la realización de esta película. Y un fallo oficial declaró que se destruyeran todas las copias de la misma. Afortunadamente, sobrevivieron algunas copias de Nosferatu. Y con el paso del tiempo, esta fue considerada una de las grandes obras maestras del cine. Nosferatu fue elogiada por su estilo visual. Y es considerada una de las mejores películas europeas de todos los tiempos. La película ha recibido críticas abrumadoramente positivas. Como el ser una de las obras maestras más influyentes del cine mudo. Además de que la sensación gótica y espeluznante de Nosferatu estableció la fórmula para las películas de terror que siguieron. Empezó a crearse tal inquietud entre los cinéfilos por conocer más sobre esta película. Que con el paso del tiempo, es considerada probablemente la primer película de culto. El estilo visual de esta película ha influenciado tanto a cineastas como músicos para realizar sus videos. Como Quinn y David Bowie. También músicos de rock y de música clásica, que se han inspirado en esta película para crear melodías. E incluso se le ha hecho teatro musical. Y tal ha sido su influencia en la cultura pop, que para colmo, Nosferatu apareció en un capítulo de Bob Esponja. Si quieren disfrutar de este, más contenido, por favor, sigan a mis parámetros. ¡Nosferatu!